En aquel tiempo, un fariseo le rogó a Jesús que comiera con él. Y entrando en la casa del fariseo, se puso a la mesa. Había en la ciudad una mujer pecadora, quien al saber que estaba comiendo en casa del fariseo, llevó un frasco de alabastro con perfume, y poniéndose detrás, a los pies de él comenzó a llorar. Y con sus lágrimas le mojaba los pies, y con los cabellos de su cabeza se los secaba. Besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Al verlo, el fariseo que le había invitado, se decía para sí. Si este fuera profeta, sabría a quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, pues es una pecadora. Jesús le respondió, Simón, tengo algo que decirte. Él dijo, di maestro. Un acreedor tenía dos deudores. Uno debía quinientos denarios y el otro cincuenta. Como no tenían para pagarle, perdonó a los dos. ¿Quién de ellos lo amará más? Respondió Simón. Supongo que aquel a quien le perdonó más. Él le dijo, has juzgado bien. Y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa, y no me diste agua para los pies. Ella, en cambio, ha mojado mis pies con lágrimas, y los ha secado con sus cabellos. No me diste el beso. Ella, desde que entró, no ha dejado de besarme los pies. No ungiste mi cabeza con aceite. Ella ha ungido mis pies con perfume. Pero eso te digo que quedan perdonados sus muchos pecados, porque ha mostrado mucho amor. A quien poco se le perdona, poco amor muestra. Y le dijo a ella, tus pecados quedan perdonados. Los comensales comenzaron a decirse para sí, ¿quién es éste que hasta perdona los pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Vete en paz. Esta es palabra del Señor. Hoy, por supuesto, que estamos celebrando la fiesta de Santa María de Egipto. Una mujer que, como muchas, desde muy joven fue atacada por el demonio de la lujuria. Una mujer bonita, de buena familia, que no tenía necesidad de volverse prostituta, pero que finalmente a eso se dedicó. Desde muy joven se dejó la casa de sus padres, se fue al puerto de Alejandría en Egipto y se volvió piedra de tropiezadero para cualquier hombre que pasaba junto a ella, porque inclusive no cobraba. A ella le venía igual si le pagaban o no le pagaban. Lo que quería era echar a perder a los hombres. ¿Cuántos de nosotros, en mucho tiempo, hombres, buscaríamos mujeres como esas, encantados de la vida de ir a acostarnos con ella, a revolcarnos en el fango y a morir presa del mismo demonio a causa de nuestras pasiones? Hemos estado escuchando del libro de Proverbios cómo una mujer de este tipo es verdaderamente un agente de muerte, agente del demonio. Sin embargo, hay que analizar un poco la situación del Evangelio. ¿Quién de ustedes permite que se meta cualquier persona de la calle a su casa? Creo que no es así. Para eso tenemos puerta. Y si tuviéramos una casa lo suficientemente grande como lo tenía este Simón, el fariseo, pues tendríamos sirvientes que están cuidando quién se mete y quién no se mete. El hecho de que la mujer pudiera entrar a la casa indica que tenía permiso de Simón. Y el hecho del pensamiento que nos comparte Dios, del pensamiento de Simón, si éste fuera profeta, nos muestra que Simón había puesto esta trampa a Jesús deseando comprobar si era un profeta o no. Si la mujer era amiga íntima de Simón y conocía bien la casa, por eso entró. No necesariamente tenía el propósito de arrepentirse. Pero cuando conoció a Jesús y sintió la misericordia de Él, entonces comienza a llorar. Misma situación a esta Santa María de Egipto. Una mujer, como vuelvo a decir, pecadora de lo más terrible. Y sin embargo, cuando por gracia de Dios uno de sus posibles amantes le dice que no quiere nada con ella porque va camino a Tierra Santa a contemplar y adorar la Santa Cruz, a ella le entra la curiosidad. Y paga inclusive su pasaje en el barco acostándose con quien se le ponía enfrente. Con eso paga su pasaje. Y pensando para sí que va a seguir viviendo como ella quiere. Pero al llegar a la iglesia que había sido construida por Santa Elena no pudo entrar. Estaba en el atrio y cuando quiso entrar una fuerza le impedía entrar como todos los demás. Muchas veces lo intentó y no podía ver aquello que le causaba curiosidad. Hasta que nuevamente por una gracia de Dios fue a quedar llorando sentada debajo del ícono de la Santísima Madre de Dios. Cuando ya desesperada extenuada volteó hacia ella llorando le dijo Madre concédeme Madre Santísima de Dios concédeme el poder entrar a ver la cruz. Y entonces cuando se encomendó a ella una fuerza la iba llevando hasta enfrente. ¿Y qué sucedió? Sucedió lo mismo que con muchos de ustedes católicos romanos cuando van al Santísimo se transforma su vida por el día que fueron. Dejaron ya de pecar dejaron de ser borrachos dejaron de ser enojones con su esposa con su esposo de ser flojos de comer de más de ser adúlteros de ver pornografía de decir mentiras etcétera etcétera no ¿Por qué digo eso tan fuerte? Porque es cierto muchos piensan que van a ver a Dios y no ven nada pero cuando esta santa mujer se le concedió la posibilidad de convertirse después de que entró contempló la cruz tocada hasta lo más profundo de su alma sale y regresa con la Santísima María Santísima Madre de Dios y le dice ahora sí me has concedido esto dime que voy a hacer y ella la manda al desierto y después de muchos años en el desierto antes de irse al desierto pasa por la iglesia de San Juan Bautista es bautizada recibe la comunión los misterios bautizada y crismada y se retira al desierto esta mujer pecadora y en el desierto a través de la asesis a través de la oración del ayuno Dios va transformándola al grado tal que muchos años después 30 años después un santo sacerdote es concedido que se la encuentre y a este padre padre Sosimas le consta verla caminando sobre el agua del Jordán a ese grado de santidad había llegado sobre el agua sobre la superficie que cambio que transformación tan profunda de la peor pecadora a una persona santa muy santa si eso te ha sucedido a ti en la vida te felicito ora por mi que soy pecador pero si no te ha sucedido así una transformación profunda quiere decir que no has conocido al Cristo hoy mientras caminamos y ya estamos a punto de entrar a la santa semana a estos prácticamente nueve días santos es buen momento para pensar que yo también siendo lo peor de lo peor puedo ser transformado en santo porque bendito nuestro Dios eternamente ahora y siempre y por los siglos de los siglos amén un saludo de los siglos de los siglos de los siglos Gracias.